y el Caribe. Fuerza Hugo, fuerza Venezuela, fuerza Mercosur y Unasur. Además, otro de la misma presidenta, Cristina Fernández, dice felicitaciones al pueblo venezolano por la ejemplar jornada democrática, por la alegría y por la paz. El amor es más fuerte que el odio. Profesores, hay otro Twitter porque siguen, se podrán imaginar cómo está descolapsada la red social en este momento, todas las redes sociales. Otro de la presidenta argentina dice, Hugo, hoy quiero decirte que has arado en la tierra, la has sembrado, la has regado y hoy has levantado la cosecha. Vamos, por supuesto, a guardar por lo que seguramente en breves minutos también hará el propio presidente venezolano a través de la red social Twitter. Y a esta hora quisiéramos analizar antes de seguir analizando y viendo lo que está ocurriendo en las calles de Venezuela. A esta hora vamos a enlazar inmediatamente con Rodrigo Hernández. Lo tenemos, pero vía telefónica. Él se encuentra en el balcón del pueblo donde en breves momentos se espera salga el reelecto presidente Hugo Chávez. Te estamos escuchando, Rodrigo. A ver, háblanos del ambiente que ya imaginamos. Sí, el ambiente que hay es realmente impresionante. La gente llega hasta donde le alcanza a uno la vista. Nosotros estamos encima de un coche y en realidad no se puede ver el final de toda esta celebración. Se ha convertido en una fiesta desde minutos antes incluso de que se anunciara esta victoria. Muchos de los que vinieron aquí ya lo daban por hecho desde hace horas, pero realmente en los últimos minutos es cuando ha explotado esta alegría. Hay todo tipo de banderas, de consignas. Los juegos artificiales hacen que la gente se anime aún más. Y realmente el ambiente se está caldeando cada vez más. La gente está incluso sorprendida. Nos esperaron resultados tan buenos según nos han manifestado. Hay muchos de ellos que se han puesto a llorar delante nuestro. Y pues muchas banderas venezolanas, muchas banderas rojas y mucha gente contenta aquí. A ver, ¿y qué se dice en relación a la participación desde el Balcón del Pueblo del presidente reelecto Hugo Chávez? ¿Espera que ocurra en pocos minutos? Todo el mundo está pendiente de ello. Nosotros estamos aquí enfrente y pues lógicamente la expectación es mayúscula. La mayor parte de los que se han reunido aquí pues se han enterado de los resultados exactos por esta pantalla gigante que se ha instalado, también por los transmisores de radio que muchos se reunían a escuchar. Y al no saber con exactitud cuándo saldrá, la gente no se piensa ir. Según nos han comentado, esta fiesta va a durar no solamente toda la noche, sino durante días. Bajo un cielo lleno de colores con estos fuegos artificiales que ustedes están siguiendo también a través de la pantalla de Telesur. Rodrigo, en cualquier momento vamos a enlazar...